Aunque es una realidad que México ha dado una mala imagen en diversos sentidos durante la presente pandemia de coronavirus, también debemos resaltar la fortaleza y sobre todo la solidaridad que algunos mexicanos han mostrado en esta contingencia. Con apoyos a personas vulnerables y a personal médico, muchos mexicanos han dejado en claro que no toda la sociedad tiene un comportamiento irresponsable y falto de humanidad. Ejemplos tenemos varios en Puebla, donde la fe en la humanidad se restauró con el apoyo que diversos poblanos dieron a Don Lalo, una persona de la tercera edad que espera la apertura de Ciudad Universitaria para vender sus carpetas para credenciales. Con despensas, varios poblanos ayudaron a Don Lalo a pasar estos tiempos difíciles. Incluso, el portero del Puebla Nicolás Piconi saicudió al llamado hecho en redes sociales y apoyó económicamente a este vendedor estimado por la comunidad universitaria. En el mercado Hidalgo, la pollería Carmelita regaló pollos a personas sin recursos afectadas por la contingencia sanitaria. Mientras tanto, la tortillería La Tehuacanera regaló 300 kilos de tortillas a personas necesitadas. En México hay otras muestras de solidaridad, como lo llevado a cabo por la porra oficial de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que repartió despensas a personas vulnerables. ¿Qué decir del niño oaxaqueño que fabricó mascarillas o las tantas personas que han acudido a hospitales a entregar comida e insumos a personal médico? Acciones que dejan en evidencia que ese México solidario no se ha perdido. Para Imagen Poblana, Gustavo Miron Reyes.